Estaba una etapa decisiva, sabíamos que los votos de adelante se iban a juntar y que iban a hacer un trabajo en equipo. Tengo que agradecerle enormemente a la embarcación de la asociación italiana, Pascual Orellana, Germán Rickenberg, que son de Neuquén y hoy dieron una mano para que nosotros podamos conectar al pelotón de punta. La verdad que le agradecemos esta etapa porque trabajamos como un conjunto. La ciudad de Neuquén sabemos que la regata de Río Negro y que todo el mundo quiere que se quede en Río Negro. Hoy por hoy se está yendo para Neuquén, estamos muy contentos. Sabemos que se están hablando muchas cosas feas, todas las cosas se van a aclarar y sobre todo la regata de Río Negro va a tener que responder por las cosas que estuvieron hablando. Así que espero que esta competencia siga así. La verdad que después de que termine la regata voy a tener una charla muy importante con los medios y con toda la gente porque yo vengo de representar a Argentina, soy campeón del mundo y que me vengan a manchar en una regata, que digan que están haciendo un antidoping, que he estado en tres mundiales y en dos mundiales me han hecho antidoping y lo que han hecho la verdad que es una falta de respeto para todos los competidores y para nosotros que venimos ganando la regata, que nos ensucien de esta manera me parece que no es la forma. Hoy se corrió de una manera muy limpia, estamos muy contentos, somos el bote más fuerte y hoy lo demostramos en el agua. Así que bueno, tenemos que agradecer al bote de la asociación italiana y a toda la gente de Neuquén que nos está apoyando, muy contentos. Está claro que bueno, que ayer fueron ocho las pruebas, pero las insinuaciones evidentemente les llegaron a ustedes, llegaron a oídos a ustedes. Sí, la verdad que sí, esperamos que las cosas se aclaren y que salga todo verdaderamente a la luz porque las cosas tienen que ser así. La verdad que, como te digo, soy campeón del mundo y que vengan a manchar mi nombre o a decir cosas feas de mí no me parece y la organización y todos los medios van a tener que responder por esto porque no me parece justo. ¿Lo afectaron? ¿Lo afectó psicológicamente a ustedes dos, a la pareja, en las horas previas? La verdad que no, ayer a la noche hablamos mucho y dijimos que nosotros estábamos muy tranquilos cuando dijeron que teníamos que ir a hacer el control, inmediatamente fuimos al baño. La verdad que el antidoping que hicieron acá es una falta de respeto, no te pueden hacer un control antidoping y a los cinco minutos decir que uno es positivo de alguna sustancia. La verdad que los medios van a tener que responder y sobre todo la organización de la regata porque se va a comer una buena demanda.